Capítulo 19 Así dijo Jehová, Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Inom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo hiere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos, y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén, y las casas de los reyes de Judá, serán como el lugar de Tofet, inundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo traigo sobre esta ciudad, y sobre todas sus villas, todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras.